Camina sola ¡Se vale llorar! Ya lo ves Sigo en vivo A pesar de tu mala fe Sigo aquí ¡Coicenda! Y aunque a veces Se ha calandrado en mi escala Quintana en Jesús Te ves nervioso De más grande Valida o querosa Que a veces no tengo Que comer Pero afortunadamente Me duermo muy bien ¿Y cómo cantaba coger En esta noche que sube? Quintana ¡Se contaba! ¡Se contaba! ¡Se contaba! ¡Se contaba! ¡Se contaba! ¡Muchas gracias! ¡Eso! 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 ¡Qué bonito! Me siento como en mi casa En familia ¡Oye! ¡Praco! ¡Perleneoso! ¡Porque quieren cantar misona dice! Y aquí sigo vivo Con la misma width Y yo ni cambio en tu Te ves de diosa, de la grana, vaina y te gusta No es el concepto ni que comer Pero por eso nada me duermo muy bien Y en cambio tú, te verás que te ves fatal Siempre hay más maquillaje que uso, una hermana segunda Y en cambio tú, te verás que te ves fatal Siempre hay más maquillaje que uso, una hermana segunda Anda a su mar, tu mirada se te puede notar No hay más maquillaje que uso, una hermana segunda Y yo sigo en pie ¡Ejército! 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 por favorcito, mandale saludos